El Museo del Chocolate Tenemos nuestra parte lúdica, tenemos también una sala donde podrán jugar con el polvo de cacao, lo que le llamamos cocoa. Bueno, cada una de las salas tiene algo especial, lo demás ya lo dejo para que vengan a descubrirlo. Tenemos una sala muy especial que los visitantes se van siempre de aquí con una foto dentro de ese salón, que esperemos que vengan a visitarlo. Durante el recorrido tendrás la oportunidad de ver chocolates de la Segunda Guerra Mundial, jarras chocolateras que datan de 1800 y te sumergirás en el envolvente aroma de un cuarto lleno de chocolate. Además, conocerás la fruta del cacao y cuál es el proceso que atraviesa para hacer chocolate. Este es el fruto del cacao, se conoce como mazorca o vaina de cacao. Al abrirla, así viene la semillita. Trae una telita blanca que se conoce como pulpa o musílago. Esta telita blanca, si la probamos, es jugosa, suavecita, como si fuera la guanábana. Pero de aquí se extrae el cacao y de aquí empieza la fermentación del cacao. Y si dejamos secar el fruto del cacao, así va a quedar, ya como cafecito y se suelta la semilla. Aquí si tomamos una semillita de cacao y lo probamos, va a ser amarguita porque ya no llevamos azúcar. Esto es cacao tostado. Al moler este cacao y agregarle azúcar, ya va a ser chocolate. No esperes más y visita ya el Museo del Chocolate, ubicado en calle Milán, número 45, Colonia Juárez. No solo pasará su momento súper divertido y cultural, también vas a poder deleitarte con la variedad de ricos chocolates de venta en la chocolatería del museo. Para You Influyo, soy Carla Martel.